Juroñe, no voy a llamar a la venta Bueno, ahora si hay tienda cerca De loca, ya lo te digo Que hambre Un cubete le da al botón para que haces ¿Estás triste? ¿Estás triste? ¿Estás triste? ¿O qué? He escuchado cristales aquí a la izquierda Delante No son los míos Otro batido Otro batido Otro batido Otro batido Otro batido Otro batido Uy, me dispara otro ¿Del castillo? No, aquí nos pusean Dos más No puedo, no puedo No puedo Me vienen todos ¿De cuánto tiempo le faltaba el más buscados? No lo sé ¿Morirán los dos que...? No, no, no ¿Dónde están? Mi enemigo descendiendo sobre la zona ¿De sube? Sube, sube Va, no me puede escapar ¿Buena? En la casa de abajo Choco, en la casa de abajo Sí, lo sé, pero... Tengo un revólver No, solo te aviso No, solo te aviso Aquí están, ahí Voy, voy Recargo igual Sí, ya no está aquí, eh No, habrá salido ya Habrá salido ya Ah, eh... Yo estaba ahí no modo Estaba reviviendo Ya, ya, ya Si esto no está loteado Es que se vaya corriendo para la derecha Dirección a Soilena Vamos a tirarlo Eh ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Hay uno volando, viniendo aquí Yo tengo uno Dale, lo vi, lo vi Por favor Por favor Me sale otro ¿Aquí? Vale Hostia, no tendrás tu... No, 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 no No, no, no Aguas al disparar Sí Es que van cayendo uno Cada uno en un lado En vez de caer juntos Sí, pues el que me cayó a mí Está dentro de un seto Qué puto susto me ha dado Vamos a tirar esa Eh... Ah, vale Es la del castillo Ya, aquí delante Ah, la del castillo Es madre Nos vamos Vuestro equipo está en la zona segura Ahí está Qué sepito Te hago Te lo bajo No, te lo bajo Te lo bajo Toma todo No, no, no Han desplegado Un UAV De respuesta o sí El que había sacado Alíada en camino ¿Aquí está tirado UAV? Yo ya he comprado dos Tiro uno En la casa esa, fea Si Hay 70 Esos que están en sus terrares también Ya Baja confirmada, hemos localizado al resto ¿Y este? ¿Por qué no salía? Ah, tiene ¡Atención! ¡Atención! Tiro lo que queda aquí Baja confirmada, hemos localizado al resto Ha caído uno en el techo, techo, techo Sí, he muerto Que ellos con revolver de dos balas Vale, los que tenemos Con la cueva ¡Ay, tío! Un niño chico, tío Pobrecillo, como se ha puesto triste Me he pinchado Aquí conmigo dos Son tácticos No están cegados Vale, pero a ver si Yo el otro, vale El otro me sale arriba El que está dentro de la casa está arriba Bueno, no sé si está volando Está volando, no Vale, vale Sí, sí, es que me sale arriba Pero ya Tira otro UAV Sí, voy UAV aliado en línea Esos dos son los mismos Abajo en el subterráneo Tío, estoy por bajar por ellos, tío Cuidado con los subterráneos Estos son feos, eh Hay gente con bandas más abajo, eh Baja confirmada Hemos localizado al resto Marcamos al resto de operadores Este pelotón Baja confirmada Hemos localizado al resto Ah, no puedo ir más No puedo ir más No puedo ir más Sí Necesito reconocimiento en lo alto Recibido UAV en posición Bien hecho Tenéis el resto del pelotón Había uno abatido ya Uno muerto Y otro que dejé abatido No sé si has matado dos Lo maté a uno ¿Se puede entrar debajo? Tío, ¿por qué coño me salió un tío aquí Y me ha desaparecido? Creo que me queda uno El que queda no lo veo No, esté muerta ¿Los de aquí, pochaco? ¿Tienes uno ahí, Zeng? Sí ¿Tocado ese? Pero ahí arriba también Voy por el de abajo Me ha visto el de abajo A una bala el de abajo Eh... ¿Aquí, sí? Atido, atido, atido Puede ser Creo que viene un señor por abajo Bueno, venía, no sé qué hizo Sí, ahí abajo Señor, oiga Pues... No sé Ahora tiro Ahora lo... Sí Hostia, en mi pedazo Del castillo me han dado en mi pedazo Vale ¿Y el otro? No sé si está debajo mío Le quería hacer el remate Están más abajo En la tienda está, en la tienda está Vale, hay otro Vale, vale, vale ¿Qué va? Está adentro, adentro el portal ¿Qué hace, tío? Me está mareando Ay, me da tiempo, me da tiempo No me da tiempo Sí Toma municiones, municiones Ole, dos cajas Nos cae un tío ahí arriba Nos ha caído ahí arriba ¿Otra vez? Sí, sí, sí ¿Qué pesados? Y creo que es el mismo que acabo de matar Creo que es el mismo que acabo de matar Mío 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 ¿Y ese que está volando? Sí 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 Mío 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 Crackeado el de abajo? Crackeado? En la tienda, tío Arriba tenemos cosas que hacer A una de una Está por aquí Vuestro equipo está en la zona Aquí conmigo Salta por el que había Crackeado Comprar UAV Nos quedaron ya tres equipos A popear A popear Ahí a la esquina tienes a uno Si A mi me da miedo el equipo de la derecha Es un porteto no pesado Dentro, dentro ya Dentro ya vienen ya, vienen ya Si Están tiros de arriba Están arriba los dos Vale Me da un sniper el solo dentro Están tirando ¡Buena! No mato ni uno De nada 4200 de daño Están tirando Muy bien Fen ¡Bien! Muy bien Fen ¡Bien! Poco a poco Joder, con mi nariz género ya Poco a poco me dicen re ¡Bien! ¡Bien!